Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser Dios de tu santo te nos cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mira aquella amaneción Y hoy los pajarillos cantan, la luna ya se me chilló Y hoy los pajarillos cantan, la luna ya se me chilló Solo un día de la vida, yo solo un día Y ahora, me llame un día Y hoy les días no me llame, porque me llame de hoy Porque me llame de hoy, que me llame de hoy Y prohobasan kaosan Zato que vivan samo jedno Dasi vivan yo sielan dan Y zato que vivan samo jedno Dasi vivan yo sielan dan Neka starodruchstvo dođe, ko neka davno u kraju mom Nek se čuje stara pesma, taj sadni glas srca mog Jer on veše tako kratan i prolazan kao san I zato želim samo jedno, da živim još jedan dan Zato želim samo jedno, da živim još jedan dan Que linda esta la mañana, en quien le vengo a saludarte Venimo todos en gustos y placer a felicidade Día viena amaneciendo, día de aluna, día de adiós Levantale mambo a cualidad, mira que amaneció Día viena amane siempre, día de aluna, día de adiós Levantale te maniana, mira que amanecianá Grazie a ti